Quiero comprender el misterio de amor Al ver clavado en una cruz al Maestro de la Luz Cómo sucedió aquella infame situación Judas lo entregó, pero él mismo se humilló Y ante su Padre imploró pasar el trago de dolor Suertes de placer su vestidura rota fue Clavó el pecado en su ser sin merecer Vino por amor, renunció a su condición El Rey de Reyes y Señor por salvar al pecador Cuna sin colchón, ni casa ni doctor Solo una mujer que juzgada pudo ser Y aquel hombre sin saber la aceptó solo por fe Bajo ese amor creció Jesús, mi Salvador Y en canje de un ladrón se entregó Muchos hoy alaban al Maestro de la Luz Y lo clavan con sus vidas otra vez en esa cruz ¿Cómo puede ser si ya pagó la deuda cruel? No crucifiques a Jesús una vez más en esa cruz Dale hoy tu ser, ven sin tardar Hazlo por fe Recibirás en él perdón y salvación Dale hoy tu ser, ven sin tardar Dale hoy tu ser, ven sin tardar Hazlo por fe Recibirás en él perdón y salvación Amén.